Esta rada es una rosa de cara a todas las células que han aventado el amor Allá por el niño de la malcina El amor no es el mundo El amor se alegra con todo y con todo Pero no te pierdas malcina, no se esbe El amor no es el mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!